Bienvenidos al segundo festival de poesía la ciudad en un poema con el tema la pandemia gracias a la secretaría de cultura de la ciudad de méxico y al proyecto social colectivos culturales comunitarios de la ciudad de méxico 2022 tendremos tertulias de poesía presentaciones de libros de poesía conversatorios de poesía pueden mandar un poema de una a dos cuartillas al correo colectivo nadomundo arroba yinme punto com bienvenidos a esta fiesta literaria bienvenida a la poesía emergente de la ciudad de méxico somos el colectivo nadomundo nos pueden seguir en las redes sociales en facebook editorial nadomundo literario galería tamatan y festival de poesía la ciudad en un poema par de poesía blanco en назад en las calles de poesía en la ciudad de méxico nuestro señor